Si sientes un lujo muy cerca de mí, es un ángel llegado a recibir con tus oraciones y le mandas a Dios A mi corazón y con él estará, el bosco del cielo está sobre el altar No hay más que me pago en tensión en sus manos A mi corazón y con él estará, el bosco del cielo está sobre el altar No hay más que me pago en tensión en sus manos A mi corazón y con él estará, el bosco del cielo está sobre el altar No hay más que me pago en tensión en sus manos No hay más que me pago en tensión en sus manos No hay más que me pago en tensión en sus manos No hay más que me pago en tensión en sus manos No hay más que me pago en tensión en sus manos No hay más que me pago en tensión en sus manos No hay más que me pago en tensión en sus manos No hay más que me pago en tensión en sus manos No hay más que me pago en tensión en sus manos No hay más que me pago en tensión en sus manos No hay más que me pago en tensión en sus manos No hay más que me pago en tensión en sus manos No hay más que me pago en tensión en sus manos Quiero decir este mundo, porque mi tuyo está aquí.